Esta vez ya es el final, ya no tienes que gritar Y que se acabó, lo que me ha perdido amor La memoria no está, mi pareja no está, me lo terminó Y la escritura no consiguió, no te vuelvo a molestar Y nunca más Ya no empieza más cargada, con esta vez ya basta No dirías que tengo miedo, que nunca demostrar Voy a tomarte la palabra, no esperas mi llamada En esta madrugada no voy a regresar Hoy se repite nuestra historia, la memoria se cura Y luego me arrepiente, me has hecho mucho daño Y esta vez me ha decidido, perdiera mi camino Porque seguir contigo es un caso perdido Y me relleno en mi cara, me duele mi clamada Por si algo te quisieras volver En la que pienses esta mañana, vas a llorar porque no estaré Y ya no te pienso avanzar en nada, por esta vez ya basta No creas que tengo miedo, no creas que tengo miedo Te voy a demostrar Voy a tomarte la palabra, esperas mi llamada En esta madrugada, en esta madrugada En esta madrugada no voy a regresar Hoy se repite nuestra historia Y luego te arrepientes, me has hecho mucho daño Y esta vez me ha decidido, perdiera mi camino Porque seguir contigo es un caso perdido Para él是我, me duele mi lângada De seguir contigo es un caso de l Toyota En la que pienses sin llenarme, vas a llorarme porque no estaré ¡Azol la mira!